igual la vas a tener que ir corriendo no, no bueno arrancamos un video señoras y señores esta se llama la vuelta a palermo subite galita ahí esta vamos estas grabando? si dale dale mamá soy fuera palomo 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 vamos a dar una vuelta y despues vamos a comer no bueno avarte solo dale si hola cuidado se cae molesta la gente no sigues derecho es el me conto que sabia de andar y no sabe ya aprendiendo el me conto que sabia de andar y no sabe en este el el me contó que sabía de andar y no sabe en este el caos No, no es un raro, pero Dios te cae. A ver la patinadora, a ver la patinadora. ¡Evento! ¡La patinadora! ¡Uh, qué buen lugar para hacer deporte! ¡Ah! 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 ¡Hapís! Pero pobre, está comiendo cosas de la basura Vení, soy Vení, 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 vení Vení, vení Vení, vení Ay, puedo ver papi Papi, estamos grabando un video Bueno, dale Frenamos acá un cachito Anda a buscar a Mikeas Ey, no te tires, ¿qué haces? La próxima vez que hagas eso no te subís más conmigo Yo te digo cuando te bajás Ay, no te tires, ¿qué haces? ¡Suscríbete! 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 No, no podés ir con los roller ahí. ¡No, no! ¡Salí de ahí! ¡Sigamos! ¡Sigamos! Vení Chao 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 ¡Suscríbete! Ey, Román Bajó un poquito Frená un poco Que te están acá, te están todos esperando Te están todos persiguiendo Que frenes un poco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A dónde vas, Mala? Soy allá adelante, ¿la ves? Gracias por ver el video 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 A ver Che ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saluden a la cámara Chao ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?